Música Temo que esté pasando por un brote psicótico grave. En este capítulo es donde realmente se tiene que jugar por entero, por entero. Es decir, es mi carrera, es mi profesión, es mi familia y sucumbe. Y no se ha cambiado nada y mi hermano es el Juan. Vamos a poder tener un bebé con quien quiera. Que tengan mi aprobación. Bueno. Técnico. 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 Y con la situación de ese aborto que tiene, a él le pasan cosas de verdad. Por primera vez Sandoval se enfrenta a ella y le dice, te voy a dar mi corazón de verdad. O sea, me pasa algo de verdad contigo. Y bueno, la respuesta es indudable y es letal. Quiero que sepas que podes contar conmigo. Para lo que sea. Que voy a estar al lado tuyo. Con toda mi franqueza. corta Sandoval empieza a recoger lo que cosechó a cosechar su siembra pues en este caso se la come la cosecha se la come entera con la intensidad que quiero hasta acá es ahí siempre ¡Pah! llámelo ese ¡Pah! ¡Claro! entre este y el otro entre este y el de Fabio se te puede pegar bien, ¿no? ¡Vamos a poner un marcaje para... Me autoflagelo yo cada vez que me toca hacer una secuencia de esta sufro mucho me tengo que poner en un lugar de inspeccionar en un lado muy oscuro y en muchas situaciones me da mucha grima hay que tratar de buscar la parte de entretenimiento y de diversión que existe siempre en un actor en la búsqueda de un personaje ¿Qué es? Este tipo casi como si fuera un maestro de escuela de la vieja época le pone de culo en pompa y le empieza a dar con una regla en el culo y aparece el superhéroe de la serie Mr. Fabio rompiendo la puerta cae y es que me destroza y es que está bueno la patada la pata más que pata es tu voy a levantar y me pones acá y acción se está marcando de verdad pero está bien la marca perfecta se levanta con un buque se arregla guarda su guardapolvo ensanguitado en su maletín se arregla un poco las heridas se mete un chute se va hasta las escaleras y se tira por las escaleras media vuelta y bueno se nos queda más mejor pas ¿acá quieres un girito David? una cosita así si si incluso incluso justifícalo como para mirar que no te ve nadie que te tiras si no estás aquí toma ostras durísimo vale pues oye casi lo tenemos soldado herido sirve para otra guerra soldado que huye sirve para otra guerra pues venga yo me tiro acá no pasó nada con Fabio y a ver que me depara el capítulo 11 no adelantes la postura o sea con el mantente frontal no mantengo el frontal y cuando me tiro es ahí y ahí es cuando lo tal bueno entonces es ahí lo valora la doctor va a simular que entra y luego ya le doblo yo y caemos un poquito prevenidos y acción prevenidos y acción prevenidos y acción a a a a a a a a hasta que me ok este capítulo se puede llamar la venganza de todas las televidentes mujeres contra Sandoval y la venganza de todos los televidentes masculinos contra Sandoval. En este Sandoval se liga a las dos. Doctor, ¿se encuentra bien? Atención, que venga alguien urgentemente. El doctor Sandoval ha tenido un accidente. ¿Vale? Avalido. Vale, señores, lo tenemos. Un millón de gracias.